En este ejercicio voy a hallar la división f entre g, es decir la función f entre la función g, donde las funciones están acá definidas, acá el f y acá el g. Entonces vamos a hallar, a ver acá mientras voy a ir colocando f entre g de x, ya está. ¿Y a qué va a ser igual? A ver, primero, como acá está la función f, al 2x más 1 le voy a llamar f1, a este x más 2 le voy a llamar f2. Y acá en esta función g, a este x cuadrado más 1 le voy a llamar g1, y a este x menos 4 le voy a llamar g2. Entonces empezamos a ver, primero f1 se va a dividir con ellos dos, después le va a tocar el f2, ¿de acuerdo? Entonces acá sería f1 entre g1, debajo sería f1 entre g2, debajo ahora le toca al f2. f2 también se va a dividir con g2, entonces sería f2 entre g1, ya está. Y debajo sería f2 entre g2, listo. Ahora depende, depende de los dominios, a ver, acá está actuando f1 con g1, entonces vamos a ver sus dominios, si se intersectan o no. ¿Y cómo sería el dominio que tiene que haber? Ah, ya, acá voy a colocar la fórmula, la fórmula sería la siguiente. Dominio de f entre g, ¿a qué sería igual? Va a ser igual al dominio de la función f, intersectado con el dominio de la función g, y a esto le vamos a restar los x, tal que g de x, o sea, el que está debajo, g de x, sea igual a cero. ¿Por qué le vamos a restar? Porque abajo no puede ser cero, ¿no? Por eso estamos restando aquí. Bien, entonces empezamos aplicando esta fórmula para f1 y g1. ¿A qué sería igual? A ver, primero dice, dominio de f1, su dominio es de menos 3 hasta cero. Si lo colocamos como intervalos, tendríamos lo mismo, ¿no? Sería menos 3 hasta cero, ya está, intersectado con el dominio de, ¿con quién? Con g1. ¿Quién es el dominio de g1? De menos 2 hasta 2, entonces colocamos acá de menos 2 hasta el número 2, ya está. Y a esto le voy a restar los x, tal que g de x valga cero. ¿Dónde está? G de 1 de x, acá está. Colocamos g de 1 de x, que es x cuadrado más 1. Igual a cero, ya está. Es decir, acá he puesto el dominio de f1, dominio de g1, y acá he puesto g1. Todo con f1 y g1 nada más. A ver, acá primero nos vamos a fijar, x cuadrado más 1 jamás va a ser igual que cero, ¿no? Porque x cuadrado es positivo y 1 también. Entonces, no hay nada que quitarle acá, no hay nada que restarle. Entonces, esto se elimina y solamente queda esta intersección para realizar. Entonces, va de menos 3. Primero vamos a ubicar acá los números, todos los números que aparecen, el menos 3, el menos 2. Por acá está el 0 y más acá está el 2, ¿no? Ya está. De menos 3 pintamos hasta el número 0. Y ya está. Aquí abierto y aquí cerrado, por eso he pintado toda la bolita, ¿no? Porque tiene su corchete. Ahora, de menos 2 hasta 2. A ver, lo voy a hacer por acá abajo para que se vea mejor. De menos 2 cerrado hasta el número 2, que también es cerrado. Bueno, sí hay intersección, ¿no? Acá está la intersección de menos 2 hasta el 0. Entonces, colocamos de menos 2 hasta el 0. Acá. X pertenece desde menos 2 hasta el 0. Y el 0 será abierto o cerrado. Como el 0 estaba con una bolita acá que no hemos pintado, entonces es abierto. Entonces, colocamos el símbolo abierto. Ahora, siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con F1 y G2. A ver, dominio de F1, entonces. Dominio de F1 es de menos 3 hasta 0. Igualito, ¿no? A ver, acá esto ya hemos hecho. Ahora seguimos con la siguiente. A ver, colocamos entonces dominio de F1, que es de menos 3 hasta el 0. Ya está. Y esto vamos a intersectar con el dominio de G2. Y dominio de G2, acá está G2 y su dominio es desde el 2 hasta el 5. 2 hasta el 5. Ya está. Y a esto le voy a restar los X tal que G2. ¿No? Ahora estamos con G2. ¿Quién es G2? X menos 4. Entonces, colocamos acá X menos 4 igual que 0. Ya está. X menos 4 igual a 0. Significa que X vale acá 4. O sea, todo este resultado le voy a restar el número 4. A ver, primero entonces hallamos la intersección. A ver, colocamos primero en orden acá el menos 3, después el 0, después el 2 y al último el 5. De menos 3 cerrado, porque está acá el corchete, hasta el 0 que es abierto. Voy a intersectar ahora desde el 2 abierto hasta el 5 que es cerrado. Ya está. Entonces nos damos cuenta que no hay intersección, ¿no? Entonces acá como no hay intersección, no hay intersección se pone vacío. Y al vacío no le puedo restar nada, ¿no? Entonces solamente al final queda vacío. Ya está. Vacío. Significa que esta división no la voy a realizar porque no tiene dominio. Ahora vamos a la siguiente. Ahora vamos a hacer para F2 y G1 todo este procedimiento. Igual, a ver, dominio de F2, porque estamos acá, ¿no? Dominio de F2 es de 0 a 4. Colocamos acá de 0 a 4. Ya está. Intersectado con el dominio de G1. Dominio de G1 que está de menos 2 hasta 2. Colocamos menos 2 hasta 2. Ya está. Y a esto le voy a restar los X tal que G1. G1 que acá está. X cuadrado más 1. Ya está. Sea igual a 0. Y como nos damos cuenta acá, X cuadrado más 1 nunca va a ser 0. Porque un positivo más 1 nunca es 0. Entonces no vamos a restar nada. Únicamente vamos a calcular acá la intersección. A ver, vamos a colocar en orden. Sería menos 2. Después está el número 2. Después está el número 2. Y luego el 4. Bien. Ahora vamos a ubicar los intervalos. De 0 a 4. De 0 hasta 4. Cerrado en 0. Y cerrado en 4. Ahora, de menos 2 hasta 2. De menos 2 hasta 2. También cerrado en menos 2. Y cerrado en 2. Vemos que sí hay intersección. La intersección va desde 0 cerrado hasta 2 cerrado. Entonces acá colocamos X que pertenece desde 0 hasta 2. Ya está. Solo nos falta 1. A ver, ahora con F sub 2 y G sub 2. A ver, acá ponemos una raya para separar. Y empezamos a ver. Primero dominio de F. O sea, dominio de F sub 2. Y dominio de F sub 2 vale de 0 a 4. Entonces colocamos acá 0 hasta 4. Y esto intersectado con el dominio de G. Dominio de G sub 2. Dominio de G sub 2 vale de 2 hasta 5. Abierto. Colocamos acá el número 2. Colocamos acá el número 5. Y cerrado en corchete. Y le voy a restar los X tal que G sub 2. ¿Quién es G sub 2? X menos 4, ¿no? X menos 4 igual a 0, como dice acá la propiedad. A ver, X menos 4 igual a 0. Ah, ya. Entonces X vale 4. Este es el punto que le voy a restar a esta intersección. A ver, intersectamos entonces. Sería poniéndolo en orden. Acá el 0, acá el 2, acá el 4 y acá el número 5. De 0 a 4 primero. De 0 hasta 4 sería cerrado en 4, cerrado en 0. Ahora, de 2 hasta 5. Lo podemos hacer para abajo también o para arriba no hay problema. De 2 abierto hasta el número 5 cerrado, ¿verdad? Hay intersección entonces, desde 2 hasta 4. Y además acá dice que le voy a restar el punto 4 allá. O sea que, originalmente que era así, ¿ve? En el 2 es abierto, ¿no? El 2 es abierto y en el 4 es cerrado. Así era. Pero le voy a restar el punto 4. ¿Qué significaría? En este intervalo se está tomando al 4 porque está con corchete. Y una vez que le quito ese 4 va a quedar así. 2, 4, pero abierto, ¿ve? Acá tomaba el 4, le quité ese 4 y ahora se convirtió en esto. Entonces quedaría acá. X pertenece desde el número 2 hasta el número 4, ambos con abierto. Ya está. He calculado los dominios y solamente de F1 con el que estaba acá, que era G2, no existe. Entonces solamente voy a realizar estas 3 operaciones. Continuación. ¿Cómo quedaría la respuesta? A ver, F entre G. Bien, acá ponemos F entre G, listo. Ahora sí, vamos a dividir solamente de aquellos dominios que se hayan encontrado. F1 entre G1. ¿Dónde está F1? Acá está, 2X más 1. Colocamos y vamos a dividir entre G1. ¿Dónde está G1? Acá está, X cuadrado más 1. Entonces colocamos X cuadrado más 1. Coma y su dominio era de menos 2 cerrado hasta 0 abierto. O sea, X al medio y acá el menos 2, menor o igual que X y X es menor que 0. Ya está. Como era corchete he puesto menor o igual, como era acá abierto puse solamente menor. Siguiente. F2 entre G1. Esto no lo pongo. ¿Quién es F2? X más 2 entre G1. ¿Quién sería G1? Acá está, X cuadrado más 1. Colocamos acá, X cuadrado más 1, coma y el X está entre 0 y 2 cerrado. Entonces colocamos acá el 0 y acá el número 2 con menor o igual. ¿No? Ya está. X está entre 0 y 2. El último, F2 entre G2. ¿Quién era F2? F2 acá está. Vale X más 2 y está dividido entre G2 que vale X menos 4. X menos 4 que está entre 2 y 4 pero con abierto. Entonces colocamos acá el número 2, menor y menor. Ya está. Entonces hemos hallado la división de F entre G. Y esta sería la respuesta F.